¡Ahhh! ¡Qué sueño! ¡Hola, amiguetes! ¿Sabéis quién es este cachorro tan guapo? ¡Soy yo! ¡El día que mi familia me adoptó! ¿Queréis saber lo que más me gusta hacer siendo tan pequeñito? ¡Pues vamos! Yo soy Pichu Yo soy Pichu ¡Yo soy Pichu! ¡Te voy a quitar la pelota! ¡Es mía! ¡Qué divertido es jugar con la pelota! ¡Es lo que más me gusta hacer todo el día! Y también me gusta mucho dormir Sobre todo dormir sentado encima de mi mami ¡Mami! ¡Sujétame bien para que no me caiga! ¡Oh! ¡Ya me he despertado! ¡Pero voy a volver a dormirme! ¡Ya veréis! ¡Me voy a dormir en 3, 2, 1... ¡A dormir! ¡Mami! ¡Siéntame bien! ¡Que a mí me gusta dormir sentadito! ¡Os estoy viendo! ¡No os ríais! ¡Mami! ¡Dame un masajito por fin! ¡Qué bien! Ahora voy a dormirme con un ojo abierto ¡Ya veréis! ¡3, 2, 1... ¡Mirad! ¡Estoy durmiendo con un ojo abierto! ¡Y mami se ríe! ¡Pero yo estoy soñando con ovejitas! ¡Mami! ¡No te rías y acaríceme que me vuelvo a dormir! ¡Parezco un pirata! ¡Mirad! ¡Mami no se cree que esté durmiendo con un ojo abierto! ¡Se cree que la estoy engañando! ¡Pero me he dormido antes que un bebé! ¡Mami! ¡Para! ¡Sujétame bien y hazme otro masajito! ¡Vamos otra vez! ¡3, 2, 1... ¡Cachorro dormido! ¡Misión cumplida! ¡Cuando me he dormido del todo, mami me tumba encima suya! ¡Y me he hecho una buena siesta! ¡Qué buena siesta! Creo que he cogido fuerzas para seguir jugando Pero se está tan bien aquí que no quiero levantarme Bueno, voy a levantarme ya ¡Pues no! He decidido seguir tumbado un ratito Amiguetes ¿A vosotros también os gusta dormir una siesta por la tarde? A ver así ¡Me cuesta quedarme aquí tumbado! ¡Es un poco difícil con la tripita! ¡Mami tiene mucha tripa! ¡Pero no es porque esté gorda! ¡Es porque viene mi pequeña dueña en camino! ¡Voy a tener a una compañera con la que crecer! ¡Ay! ¡Se me están cerrando los ojitos otra vez! A ver, voy a tumbarme mejor ¡Socorro! ¡Me rezalo! Tranquilos No os preocupéis ¡Estoy bien! Bueno, amiguetes Si os ha gustado el vídeo No olvidéis darle a la manita Y no olvidéis suscribiros si queréis tener noticias nuevas ¡Me ha encantado estar con vosotros! ¡Woo! ¡Woo!